Damián, platícanos, ¿qué experiencia tuviste al estar en este festival? Pues que el Festival de Guadalajara, en su extensión en Los Ángeles, está creciendo, es muy cálido, es entrañable, es casi personalizado y se siente muy rico encontrarse con amigos y además hacer una fiesta del cine latinoamericano en Los Ángeles. Puesto que platicaba hace rato contigo, referente al documental del mezcal, del tequila, platícanos un poquito para la audiencia que no ha tenido la oportunidad de ver ese documental, puesto que tú fuiste el portavoz, el apasionado que nos transmitiste lo que veíamos. Bueno, para empezar repito lo que hicieron estos muchachos, los dos norteamericanos, de ir a hablar del mezcal y rescatar una cosa tan profunda en la cultura mexicana, tan ancestral, es extraordinario. O sea, la sensibilidad con la que abordan el tema de nuestro trago espiritual, que es el mezcal, que para mí es el mejor trago del mundo, es formidable. Y que lo hayan hecho dos jóvenes extranjeros, habla de la sensibilidad de unos jóvenes creadores que entienden que la cultura de un pueblo se manifiesta, en este caso, en el delicioso mezcal. No, y aparte la sensación que me dio a mí más que nada es rescatar lo que es el núcleo familiar, el vivir, el cómo darle gracias a la tierra, a la naturaleza y más que nada a nuestros antepasados. Eso fue un toque que estos americanos se llevaron, no un 10, un 100. Es que todavía en la familia mexicana, sobre todo la familia del interior, en donde los valores siguen siendo muy sólidos, y es una familia de trabajadores que a pesar de todo está sacando adelante esta maravilla que es el mezcal. Ahí encuentras lo que tendría que fundamentarnos como país, ¿no? Y no el asunto de la economía global y que nuestro peso se disminuye porque hay amago de que vienen los hondureños o de que el aeropuerto, puras patrañas. Lo que pasa es que tendríamos que fortificar nuestra economía, la nacional, justamente con esto, viendo el ejemplo de las familias que trabajan y se sostienen, se mantienen. Hay que voltear a la producción mexicana para consumir lo que México hace. En este caso el mezcal, pues por supuesto que lo van a consumir, pero así con el aguacate, con todas las cosas que se producen en México que son maravillosas y que deberíamos comprarles. No hay más que nada que somos bendecidos, que venimos de una tierra bendecida. Sí, pero abandonada, abandonada por nuestros gobernantes y por la economía, la economía global. Tendríamos que voltear hacia, te repito, hacia la producción mexicana y con eso mejorar las condiciones de todos los mexicanos. Así es. Bueno, pues manda un saludo para Pasarela en Español y muchísimas gracias por tenerte aquí. Pasarela en Español, yo soy Damián Alcázar. Vengan al Festival de Cine Latino, bueno, iberoamericano. Gracias por ver el video.